mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta bodega tan grandísima que es Burlington vamos a empezar el día de hoy aquí en las bolsitas y luego le vamos a seguir por ahí a otros lados de la tienda ok miren empezamos aquí con la novedad de que trajeron muchísima de la marca Stim Madden las trajeron así en este verdecito salen a 30 dólares y estas vienen con su cadenita aquí bien bella miren su correa ancha está bien hermosa y luego la trajeron así también en este otro color que es un color rosa palo quiero decir 30 dólares también por ella y estas vienen incluidas con esta carterita ok o monederito está bien bella también y saben que el material súper pero súper suavecito oigan escucho aquí a los trabajadores de Burlington que andan todos enfermos y por ahí alguien me pegó algo mis amigas les digo que yo soy como perrito a mí todas las pulgas me pegan el brinco desde ayer que me desperté dije algo está raro siempre me levanto bien energética bien lista para salir a escoltar todas las tiendas de mi área pero ayer nada más dije algo algo no soy mayita el día de hoy y hoy me siento igual como que algo está pasando conmigo no les digo no me gusta enfermarme porque me atraso miren este en verde de la marca en cal sale a 17 dólares es así tiene su cadenita y luego su correa vamos a abrirla porque creo que va a estar bien bonita tiene dorado en la parte de adentro tiene espacio para sus tarjetas ahí un cierre más espacio para las tarjetas acá qué bonita y aquí robándose mi atención está esto que creo que es como una cangurera de la marca adidas también en color verde 11 dólares muchas 10 como la que miramos el otro día cuando anduvimos por aquí en estos rumbos es una crossbody aeroposto es la marca tiene varios compartimentos miren dos en la parte de arriba dos en la parte del frente y luego el trasero esta es de 15 dolaritos su correa ancha bien bonito y un azul de la marca estimar en es una mochilita que sale a 30 dólares tiene sus agarraderas y sus correas para colgarse aquí abajo está la señora juicy couture en gris esta tiene su cadenita su correa es así y sale al bajo precio de 18 dólares súper barata ella tienen esta de la marca tommy how figure creo que esta es de las que tienen cierre en la parte de arriba y si solamente es un tote así y luego las tienen así en negro crossbody que también está bien bonita 23 por esa mucha bolsita pero hay mucha repetición de lo que miramos el otro día bien está de la marca name west 25 dólares por ella su correo es así y tiene cierre en la parte de arriba y luego la tienen así en color negro también aquí tienen las carteritas pero parece como que no hay mucha diferencia de lo que había la vez pasada como que no les han enviado más 10 dólares por la marca x o espacio para el celular es así y es solamente una carterita no es muñequera y mucho de la marca de la serie que salen a 6 dólares súper barata y esta sí tiene su correa para hacerse muñequerita también hay mucha mochila así de la marca stigmatic esta viene con el pouch está incluido la muñequerita sale a 38 dólares está pesadita en las bolsitas que tienen amarradas aquí hay algunas de la marca chauven que es esta una pañalera creo de la marca que es si español era un color cremita esta sale a 50 dólares tiene las gs en grande se alcanzan a mirarse ahí tiene compartimento ahí el cierre ese y luego el cierre de arriba y se pudiera colgar de acá pero no alcanza pero quería enseñárselas mejor pero mira es así súper grande el tamaño y luego tienen estas de la marca chauven una pequeñita que creo que ya la conocemos verdad esta sale a 55 está más grande a 60 su correo es así compartimento aquí un botón aquí cierre ahí y dos compartimentos en esta sección y uno pequeñito en esta color cremita sólido de la parte trasera y miren esta tiene como plateadito color gris sale a 70 dólares está su correo es así también las agarraderas miren cómo son como color plateado chauven correa angosta tiene dos compartimentos en la parte de arriba y es de 60 dólares y luego esta tiene su correo así 50 dólares por esta y luego tienen esa de 60 dólares en color gris sus amarraderas son en negro y ya lo conocemos los rollitos estos de la marca chauven el negro sale in 70 me imagino que ese también que es color plateado también mucha de la marca 10 que salen a 45 dólares seguidita de las bolsas tienen mucho guarachito colgado de la marca gbg estos que son en tamaño 6 salen a 18 y luego tienen estos que creo que ya los conocemos también en tamaño 6 20 dólares por esos bien estos están bonitos son de este color y están rebajados a 15 dólares me imagino que van haber sido de este precio de 20 son esos así estos son en 6 y medio los rebajados estos son en 6 y medio los rebajados miren todos estos colores que bonitos y estos son guarachitos de 10 dolaritos y la marca creo que es esa wanted igual todos esos y acá tienen más gbg 18 dólares 18 dólares otros miren qué bonitos en color rosa en 18 dólares y luego tienen los tomahawk figure en tamaño 10 ya rebajados a 21 19 y miren ahí siguen llegando estos y los doraditos tienen algo en plateado aquí tamaño 9 de la marca que es de 25 dólares chauvens en tamaño 8 por 30 dólares color cremita tienen estos bien coloridos 25 dólares por ellos de la marca fila y son en tamaño 9 johnson new york tamaño 10 por 20 dólares y luego hay varios de estos que son de la marca chauvin estos son tamaño 10 y salen a 28 dólares también están bien preciosos parece que hubo rebaja de zapatos he mirado algunas etiquetas rojas de la marca juicy son tamaño 9 son así de la parte trasera 10 dólares es lo que están pidiendo súper pero súper livianitos náutica sin cinta y en color rojo 17 dólares por estos igual bien livianitos estos son varios que me encuentro 13 dólares por ellos imagino que la marca es esta más las chanclitas de la marca 10 en tamaño 9 23 por ellas y y y ando en la sección de gorritos gorritas sombreritos de mujer todo eso están estas pumas parece que dice que son de 10 si 10 dólares en color negro que es negro negro también 10 dólares este color rosa bien bello mismo precio las negras se me hicieron bonitas y miren abajo tienen toda la caja de este color y son de 10 dólares también y son de 10 dólares también estas tienen alpumita en doradito bien bonitas este sombrerito este sombrerito dice que es de la marca jesney y el precio de él es 10 dólares también es así de la parte de abajo o creo que es doble vista y luego tienen otra vez de la marca michael kors en este color rojo por 17 dólares parece que en la casa tengo una color cremita y creo que un azul 17 dólares también por eso están bonitas y súper baratas a comparación de lo que las comprarían en la tienda regular también en color lilita por el mismo precio adidas y nike la nike no tiene el precio creo no no lo tienen como que se lo arrancaron pero aquí está esta otra que es adidas y está bien bonita sale a 13 dólares aquí hay otra nike pero negro dice que es de 8 pero se me hacen como que son de niño otra adidas 13 dólares por esa ando en la sección de cuidados para la piel y veo que tienen muchas cajitas así como en trío este es de 10 dólares tiene colágeno que es crema de día crema de noche que es ácido hialurónico y luego crema que tiene vitamina C otro crío igual por 10 dólares tiene ácido hialurónico y colágeno el mismo ácido y cafeína y ácido y retinol un poquito de todo tiene scrubs en 7 dólares de la marca St. Ives y parece que tienen otro aquí miren igual con vitamina C colágeno y el ácido 10 dólares también por él Day Serum para el día Serum para alrededor de los ojos y Serum para la noche en 10 dólares conectante para los labios maquillaje 4 dólares por ese este que viene en limoncitos en 5 dólares miren para el bigote de la marca Ellie 9 dólares por este brillos labiales brillos labiales estos son de la marca bebé y son aceites con tinte en 6 dólares 1 wine chest en esos colores 6 dólares por este y acá tienen otros de la marca bebé son así y estos son de 10 dólares miren todavía tienen más paquetitos de Milani en 6 dólares y aquí encontré uno de e.l.f. en 9 dólares están bonitos bueno me gusta que vienen así en paquetito otro set de la marca bebé son 6 piezas y este sale a 6 dólares creo que uno es aceite los otros son plumpers y luego sus delineadores ando en la sección de vestidos tamaño 2x y 3x bueno aquí se coló este en tamaño 6 que es de la marca Chauvin precio original de él era de 134 dólares lo tienen aquí por 25 y este es así va a quedar abajito de la rodilla tela fresca 25 por este marca Adrián Vitidini y también se coló porque este es tamaño 12 creo que nada más tienen todo un poquito mixto otro tamaño grande y este no tiene el precio a ver ahí unos chores colados la marca es esta y sale a 17 dólares y este sí es en 1x tela fresca también súper delgadita Stella & Julie en 1x por 15 dólares igual tela fresca sin manga creo que este va a ser como de señorita en 8 dólares y es 1x y miren este súper largo igual tela bien fresca este sale a 17 dólares y la marca es esta en este bello color cremita en este bello color cremita 17 dólares por este y es la misma marca del que les acabo de mostrar 17 dólares y es así y aquí tiene uno súper largo en 1x este este es del bajo precio de 23 dólares es así de la parte de arriba este color está muy bonito 19 y es en 2x tela súper delgadita y es un pantsuit este es en 2x pero ya lo conocemos 12 dólares por este mismo tamaño igual mismo tamaño 2x en 13 dólares y es así súper amplio de la parte de abajo Tommy Hilfiger 20 dólares y este dice que es 16w que viene siendo un 1x en la sección de vestidos grandes casi no tienen marcas reconocidas creo que todas las marcas las tienen acá en tamaño extra grande los tamaños más pequeños que raro porque en otras tiendas si los encontramos en tamaños grandes y bastantes 15 dólares por este camisero de la marca Chauvin y creo que aquí está otro camisero misma marca en color negro pero este negro está deslavado 13 dólares por este tienen este en color cremita es mediano y sale a 15 dólares este es así de la parte trasera marca Chauvin en tamaño extra grande por 13 dólares que hermoso el color miren en tamaño 12 de la marca GKNY sale a 35 dólares y esta también se siente que es tela fresca pero como que abajo tiene un fondo que siento que lo va a hacer un poquito más calientito es así el fondito bastante pero bastante largo calvin en 25 dólares este es así en tamaño mediano Tommy Hilfiger manga larga este sale a 30 dólares Tommy en 20 y este es corto tiene sus bolsitas que eso me gusta en 25 dólares y luego quise con una blusita de la marca GES en 13 dólares otro calvin 45 dólares por este y es así y tienen este otro en 25 que es cortito tela fresca igual de la misma marca calvin misma marca en 25 dólares tela super fresca y miren otro de la misma marca en 25 como que el de 45 dólares se me hizo un poquito carito porque la mayoría de calvins están mucho más baratos que eso en tamaño grande todo lo siguiente te salga de la misma marca vamos a revisar los bracitos de aquí de la sección de hombres y creo que de ahí ya nos vamos ok 15 dólares por esto es de la marca el guías las tienen en tamaño chico al grande polo marca tomahawk bigger este es de 25 dólares y parece que son los mismos tamaños marca x-ray jeans en 11 dólares y de estas tienen bastantes acá hay otras de la marca yes en este color salen a 15 dólares y estas igual mismos tamaños en este lado están las náuticas tamaño del pequeño hasta el extra grande 13 dólares por esa y en este hermoso color 10 dólares pero no son de marca reconocida otra náutica 20 dólares por esta manguita larga este tamaño mediano y luego las tienen así en 20 dólares y estas también mediano y grande a ver estas polos son marca náutica con medio cierre 25 dólares por estas en tamaño grande de la marca chameza figure 17 dólares por esta otra en el mismo tamaño 25 pero está un poquito diferente michael kors en 17 calvin sólo 15 dólares tiene su seca y en rojo y que en white en 20 y creo que esta es de mujer está muy cortita de la parte de abajo sale a 25 saben que están empezando a traer sudaderas de mujer ya y está súper raro porque todavía estamos a lo que da de calor déjense las enseñó y ahora sí ya terminamos el vídeo ok la verdad no tenemos remedio en azul marino de mujer con bolsitas y gorrito 30 dólares por esta otra tommy en color rojo medio cierre igual mismo precio y también tiene su gorrito creo que todo esto es igual aquí tienen una de las que ya conocemos y otra tommy en color blanco esta sale a 30 dólares y por aquí había otras esta es color negra en 25 llegaron estas que son crop tops de la marca calvin nos falta media sudadera para los que nos gusta la ropa de tamaño normal esto es de 20 dólares y luego la tienen idéntica así pero en color negro en tamaño grande y extra grande imagino que va a ser del mismo precio sí así que qué raro verdad que ya estén empezando a traer este tipo de cosas bueno ahora sí nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado un placer traerlas aquí hasta la próxima adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!